Bueno, tú sabes que la música, yo digo que la música es todos los géneros en una sola música. Entonces, siempre me ha gustado la fusión. Pa' ver, ya hago con otros artistas, con artistas ya locales también para que nos apoyen. Tú tienes mucha gente que no pueden conocer a nosotros. ¡Gracias! ¡Bienvenidos al periódico La Hoja RD! En este día vamos a hacer una entrevista a un hermano y amigo, quien es cantautor, quien es músico, quien es escritor. Bueno, podemos decir muchas cosas porque es alguien bien versátil, formado en el área. Se trata nada más y nada menos que Edwin Amorfi con nosotros. ¿Cómo te sientes, hermano? Bueno, muchas gracias. Qué chévere poder compartir con ustedes, con esta gran propuesta, que es La Hoja, ¿verdad? La Hoja, que chévere, chéverísimo. Y súper chévere me siento. Una pregunta. ¿A ti te pusieron un sobrenombre o de por sí ya ese es tu nombre? Ok. Amorfi. Amorfi. Edwin Amorfi es mi madre, Almonte. Entonces, Edwin Amorfi. Le agregué la Almonte de parte de mi madre, entonces. Perfecto. Edwin Amorfi. ¿Y cuándo surgen tus inclinaciones hacia la música? Bueno, mi padre, mi padre es músico también, mis hermanos también desde niño. Desde niño siempre mi familia ha sido músicos. Luego en el 2017, no, 2007, voy a Bellasarte a estudiar música. ¿Cuántos instrumentos tú tocas? Yo regularmente soy más guitarrista. Toco guitarra, pero toco un poco piano y un poco de bajo también. Bien, o sea, estamos hablando de una persona formada en el área, Bellas Artes, viene de familia de músicos y me imagino que ya en ese tiempo tú comenzaste a escribir tus primeras canciones. ¿Qué tal? ¿Cómo recibió la gente tus primeras canciones? Mi primera canción hace un cierto tiempo, sí, pues eso fue en el 2005. Digo, 2003 fue mi primera canción, se llama Pasa el Tiempo, en conjunto con Julio Vargas. Bien. Sí, la emisora y sonora radio locales de aquí del país. ¿Cómo tú entiendes que te ha apoyado el público? ¿Sientes que ha faltado? El público, en realidad, el público nacional ha apoyado la propuesta y siempre falta, falta que nos apoyen un poco más, pero estoy muy agradecido de nuestro público nacional. En cuanto a tu plataforma, ¿tú ya estás monetizando o hablando de los chelitos? ¿Cómo va eso? Bueno, si te digo que ahora tengo el 2019, inicié ya me organizé un poco con la música, tengo ahora tres años ya monetizando mi música, cobrando poco, porque todavía mi música no se ha expandido muy amplia, pero por lo menos, gracias a Dios, está llegando un poco de dinero, sí, para cubrir algunos gastos también. Nosotros hemos visto un cierto tipo de evolución, donde tú has hecho una transición, digamos, de un cierto tipo de balada, balada pop, a la música electrónica. Ha navegado como que en el rave, en el dance, bueno, le ha dado como esos colores. ¿Qué te motivó a ti, en medio de esta pandemia, a tu dar ese salto? Bueno, tú sabes que la música, yo digo que la música es todos los géneros en una sola música, entonces, siempre me ha gustado la fusión, y inicio con música balada, después inicio con la son de verano, que es música fusón, luego del fusón paso a lo que es Colores del Caribe, que es música ya fusiones tropicales, entonces, luego grabo una producción de bolero, y ahora inicio con electro-tecno-sónico, que es una música que fue, me inspiró el maestro Marco Yazo, lo estuve viendo en una plataforma, y me gustó la onda, la música, y digo, wow, hace falta como una música de los 80 en este tiempo, entonces, surgí con esta propuesta en el 2020. Me gustó ese retro, realmente, cuando yo lo escuché por primera vez, yo dije, estoy escuchando algo que aquí en Santiago, personalmente, no se está cultivando, porque de aquí sale a muchos lugares, fíjate que tú fuiste a Cuba, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia allá? Bueno, en Cuba, fui con el 2017, allá estuvo Cachapela, el maestro Almanza también, fuimos en el Festival del Caribe, muy chévere, conocimos muchos artistas allá, y la gente muy contenta con nuestra música también, nosotros también, muy contentos de poder aprender de esos artistas cubanos, que son excelentes artistas también. ¿Tú has viajado a otro país a través de tu música? No, ahora mismo estamos planeando ir a otros países para expandir un poco más la música, tú sabes que tenemos poco tiempo organizado, nosotros éramos muy soñadores anteriormente con la música, ahora es que económicamente estamos viviendo más de la música, ahora sí podemos cubrir esos gastos y vamos a expandir un poco más a nivel de gira a otros países, tú sabes, da a conocerlo. ¿Cómo tú visualizas el futuro de Edwin Amorfi a uno o a dos años? ¿Cómo tú te proyectas? Ok, veo que ya en este año di un gran paso, excelente, en 2020, 2021 y ahora en el 2022 inicio ya con la promoción de la propuesta que grabé esos dos años, tú sabes que fue muy difícil la pandemia, entonces ahora en el 2020 yo veo que la cosa se está abriendo un poco y creo que va a ser un buen año. En dos años yo creo que ya mi música será conocida nacional e internacionalmente también. ¿Y los picoteos cómo van? ¿Los picoteos? Bueno, si es por picoteo siempre aparecen actividades, un ejemplo ya como acústico o ahora pienso iniciar con la banda que hasta el momento no tengo banda, quiero armar la banda para vender esta propuesta musical, el electro-tecnozónico. Bien, ¿quién te produce a ti? En la producción, estas dos producciones la hice yo, yo directamente aquí en casa tengo un pequeño equipo, son pocos equipos, un ejemplo, un audífono, una buena computadora, una interfaz y este aparato que tú estás viendo aquí para darle colores electrónicos. Todo lo último que tú has hecho salió de aquí, de la cosecha de aquí. Sí, de casa, todo lo he hecho de casa, entonces lo que es la mezcla la mando a otros países, tú sabes que ahora las redes sociales conectan mucho a otros talentos, a otros lugares, tú dices, mira, quiero que me mezcle esta canción. Entonces eso es un hecho que tiene mucho talento, también es claro lo que tú hiciste aquí, luego tú le envías a otra persona para que te dé cuerpo, para que te materialice la música. Eso que tú dijiste de que hay otros talentos, ¿podemos nosotros esperar a Edwin Amorfi que haga colaboraciones con artistas nacionales? Sí, vienen colaboraciones con Cachapela ahora, ahora en el 2022, que se lanza también, otros artistas también estamos ya grabando y quiero colaborar con muchos artistas. Dale, da la primicia aquí, ¿con quién más tú estás haciendo eso amarre? Eso amarre, bueno, estoy grabando ahí también con Michael Michel, mi amigo Michael Michel, también saludo por ahí, y qué bueno, y con Saúl me gustaría grabar también, y Saúl es muy duro también. ¿Por qué no, por qué no? Sí, claro, pero sí, sí, quiero grabar con los artistas, me gustaría más con los artistas locales, porque tenemos que ayudarnos nosotros, los artistas ya con un renombre nos ayudan a nosotros, pero es difícil llegarle a esos artistas, no apoyan. A propósito de, hay artistas que son, digamos, de tus ramas, que están por ahí, un Pavel Núñez, Toque Profundo, Aguasón Brazován, que coge esa onda, ¿cómo tú sientes que ellos apoyan a los demás talentos? Yo he visto que Guasó Brazován ha apoyado, he visto colaboraciones con Saúl Muñoz y con unos cuantos artistas nuevos, que Guasó está apoyando Toque Profundo hasta el momento, no lo he visto haciendo featuring, Pavel he visto también que ha hecho featuring, son más con artistas más conocidos, que requiere Pavel. Grabo con otros artistas, con artistas ya locales también, para que nos apoyen, tú tienes mucha gente que no pueden conocer a nosotros, ya tú sabes. Atención, cariño y respeto a Pavel Núñez, aquí está pues el llamado, porque no está de mal, digamos que los dominicanos entre nosotros nos apoyamos, así como hacen los puertorriqueños, se apoyan entre ellos. Pero me gustaría saber algo muy interesante de alguien como tú, conocedor de la materia, y es que los numeritos ahora mismo lo está dando la música urbana, dígase el dembow, dígase el reggaetón, el trap, el rap, hip hop, entonces, ¿cómo tú ves ahora mismo la incursión de artistas como tú, que se la tienen que bandear, en un medio como ese, donde lo que prima es la música urbana? Ok, lo que sucede de la música urbana, es que los artistas urbanos están muy organizados, la mayoría tienen una buena organización, venden su música económicamente, conocen las redes, muchos artistas de nosotros, la nueva generación, no tenemos la capacidad directamente que tienen ellos, ellos saben de redes, ellos saben mucho de redes, entonces, lo que yo creo, ellos tienen esa posición musical, porque los niños, ellos saben cómo vender esa propuesta. ¿Cómo se hace? Con publicidad directamente a los niños, a la nueva generación, pero nosotros podemos hacerlo también, la idea de invertir, que es lo que muchos artistas nos hacen, invertir en su música, los artistas urbanos, sí invierten en la propuesta que yo tengo. ¿Tú tienes pensado en algún momento hacer filtering con un urbano? Sí, se puede, porque en realidad, la idea de la música urbana, tal y como vi en una entrevista que dijo, cachasperla contigo, es la composición, pero es música. El error de los artistas urbanos, el urbano mucho, es las letras que tienen, el error de las letras, pero a nivel de música, me gusta también la música urbana. ¿Cuál es el llamado que tú le haces a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía en cuanto a las letras de las canciones? ¿Ok? La idea sería, yo creo que lo recomendable sería que en cada hogar, cada persona, un ejemplo, el gobierno directamente, nuestro gobierno tuviera, que cada persona tenga una guía, una tambora en la casa, porque eso es lo que representa a la República Dominicana, ¿no entiendes? Entonces, si tú no le llevas la música de nosotros a la generación, van a aprender lo que los urbanos le enseñan, ¿no entiendes? Entonces, yo creo que eso es lo que le puedo decir a la gente, ya, tú me dijiste, ¿cómo es ahora mismo? A la Comisión de Espectáculos Públicos. A ellos, trabajen en la tambora, lleven tambora a la escuela, lleven tambora a cada hogar, que cada hogar tenga una tambora, como tener una televisión, tenga una tambora y una guía, que los de nosotros, dominicanos. Entonces, se puede fusionar, en medio de que se fusiona con muchos géneros. Yo no sé si te han hecho esta pregunta anteriormente, pero, ¿cuál es tu manejo de cara a los premios que tenemos, que son los soberanos, donde todos los artistas en algún momento quisieran poder estar en ese escenario o ganar un premio de eso, porque eso para su trayectoria es bueno? Bueno, en los premios soberanos, lo que yo veo, que lo que pasa en los premios soberanos es que, para nosotros poder ganar un premio, tenemos que ir mucho a televisión, dejarnos ver de los medios. Entonces, los medios vean que tú tengas un buen trabajo, porque muchos de nosotros a veces no nos premian, porque en realidad no vamos mucho a hacer televisión. Queremos que nos premien las redes, pero tenemos que ir a los medios, porque los medios no vean, entonces ahí sí ellos nos pueden premiar. Nosotros podemos decir, mira, esa es mi carpeta de lo que yo he hecho en el año. La idea es realizar la trayectoria a través del año y hacerla saber a los premios soberanos, ¿te entiendes? Que ellos vean que sí que tú estás trabajando, subir imágenes, invitarlo, agregarlo, las mismas personas de los premios soberanos, los colaboradores, ¿tú entiendes? Que ellos vean, ellos la mayoría de los premios soberanos tienen sus programas radiales, tienen programas de televisión, que tú puedes ir donde ellos para que ellos te vean también. Y eso yo creo que sería la propuesta para nosotros los artistas que no nos conocemos a nivel nacional aún. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a los jóvenes que están iniciando ahora, donde tú ya con más madurez y más visión, tú dirías, bueno, ellos se pueden ahorrar varios años de trayectoria o de lucha, si hacen esto que yo les estoy diciendo? ¿Qué consejo tú les puedes dar a ellos? Porque uno emocionado, uno lo que dice, vamos a grabar, vamos a tocar, vamos a esto. Si yo le puedo decirlo como yo inicié, entonces cuando uno es niño, el niño tiene un sueño, yo inicié con ese sueño, yo llegué a casa de arte con ese sueño, una guitarra, yo quería que me escucharan. Entonces cuál es la idea, es conocer en cada lugar, siempre no cerrarse la puerta, sino conocer diferentes tipos de personas, escuchar todo tipo de género musicales y crear su propia música auténtica para que puedan ser un artista auténtico. Bien, un mensaje a los suscriptores, los que están viendo esta entrevista de La Hoja y al mismo tiempo tus redes sociales para que todos te busquen. Ok, edwin, arroba edwinamorphe, todas las redes sociales me pueden seguir y recuerden seguir esta plataforma, La Hoja que nos apoya a nosotros, los artistas emergentes, los artistas de los nuevos talentos, que digo yo soy viejo talento, pero también me pertenezco a los nuevos porque de eso se trata, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces cuál es la idea, sigan La Hoja y para adelante mi gente ahí. Excelente, agradecemos la presencia de Edwin Amorphic con nosotros, un artista con vasta experiencia pero que se ha ido adaptando y se ha ido, ha hecho una reingeniería a cada momento para darnos buena música y hoy por hoy les recomiendo que ustedes lo puedan buscar porque hay mucho talento de que ustedes lo pueden apoyar. Así que gracias Edwin, ya lo saben, gracias a ustedes y felices por poder formar parte de la propuesta de ustedes. Abrazos. Edwin Amorphic con nosotros, un artista con nosotros, un artista con nosotros. Edwin Amorphic con nosotros, un artista con nosotros, un artista con nosotros. Edwin Amorphic con nosotros, un artista con nosotros, un artista con nosotros.